Para saludar el 94 cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro y el 60 aniversario de la FMC a celebrarse el 23 de agosto, en todos los municipios de la provincia de Granma, hoy se efectúan ceremonias de ingreso a la organización. De manos de familiares y dirigentes de la organización, recibieron el carnet de federada poniendo de manifiesto el libre derecho a la afiliación. Haciendo revolución sobre la marcha permitió convertirme en federada y como yo, muchas han realizado sus sueños demostrando que un mundo lleno de armonía, respeto e igualdad es posible. Desde esta tierra oriental, cuna de la nacionalidad cubana, suelo de mártires y mujeres heroicas, repudiamos el regrudecimiento del bloqueo y las campañas de desacreditación a nuestros héroes de batas blancas que tanto sacrificio y abnegación han entregado a Cuba y al mundo en los meses de pandemia. Continuaremos exigiendo el merecido premio Nobel de la paz para nuestros médicos de la Brigada Henry Ríos. Granma cumple en el semestre con el ingreso de jóvenes que aseguran la continuidad para seguir haciendo revolución sobre la marcha. La provincia tiene más del 93% de integración, siendo de las mejores del país. Como parte de las actividades, en el Museo Provincial de Bayamo, las jóvenes recibieron una explicación de las muestras e imágenes de hechos vinculados al comandante en jefe. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.